Datos curiosos de genios españoles que cambiaron el mundo. Parte 1. Santiago Ramón y Cajal transformó nuestra comprensión del cerebro, demostrando que está compuesto por células individuales, no una red continua. Severo Ochoa desveló el mecanismo que permite a los seres vivos sintetizar RNA, una base para el código genético, ganando el Nobel en 1959. Gregorio Marañón fue más allá de la medicina, explorando la interacción entre biología, psicología y las condiciones sociales de la salud. Juan de la Cierva inventó el autogiro, un precursor del helicóptero moderno, revolucionando el futuro del vuelo. Margarita Salas forjó el camino para entender el ADN, su trabajo con la polimerasa del virus P-29 es fundamental en biotecnología. Ramón Castroviejo se destacó en la oftalmología, desarrollando técnicas que harían posible el trasplante de córnea con éxito.